Año del 91, diciembre 20 corría A las 11 de la noche, Rómulo Tapia dormía Cuando un cobarde llegó, matándolo a sangre fría Rómulo Tapia del Norte, había llegado ese día Justo hoy llegó a su casa, saludando a su familia Diciéndole a su esposa, he llegado vida mía Gloria fingiendo cariño, justosa lo recibió Ha llegado esposo mío, es lo que esperaba yo Y cuando está lo abrazaba, como Judas lo besó Gloria Martínez corrió, al lado de su querido Para darle la noticia, ha llegado mi marido Ahora tienes que matarlo, para quedarte conmigo Fueron tres mil nuevos pesos, los que por ti no pagaba Para quitar del camino, al hombre que le estorbaba Para quedar solo con Gloria, a su amante que adoraba Cuando Tapia estaba vuelto, Gloria corriendo llegó Pintiendo desesperada, llorando el cuerpo abrazó Rómulo que te ha pasado, pídame a quien te mató Gloria Martínez de Tapia, prefirió más al querido Una mujer muy bonita, que no quiso a su marido Y mataron a matarlo, con Ricardo el asesino Otro día por la mañana, los judiciales llegaron A ese pueblo de Galeana, ahí mismo los agarraron A Gloria y a Portino, que con la cárcel pagaron Cantando ya me despido, un corrido verdadero Ricardo Avila vendido por un puño de dinero Se convirtió en asesino, matando a un bracero Juntos del swipe, con 좋아요, que con la cárcel pagaron